El carbonato de sodio es una sal inorgánica que se da generalmente entre sodio y ácido carbónico. También se le conoce mundialmente, fíjense esto porque lo pueden ver de varias formas de acuerdo a los libros. Se llama barrilla, natrón, sosa solvai, soda solvai, sosa ash, ceniza de soda, y carbonato sódico anídrido, o anidro. O simplemente sosa le dicen. No tienen que confundir, bueno, lo de la sosa en realidad está medio a discusión, porque sosa cáustica le dicen, o soda cáustica le dicen al hidróxido de sodio. Pero por lo menos por los otros nombres lo he visto. Natrón es como el mineral del que proviene, sosa solvai, soda solvai, es por el método solvai, que es el que se utiliza en la actualidad. Y bueno, ceniza de soda, básicamente es porque se expulsa mucho cuando hay una erupción volcánica, entonces también se le da más ceniza de soda. Son los nombres con los que se conoce el carbonato de sodio, pero básicamente es carbonato de sodio. Es la sustancia alcalina más común que se conoce y se utiliza desde la antigüedad. La fórmula química es, bueno, dos átomos de sodio, carbono y tres átomos de oxígeno. Es un compuesto iónico, se interpreta que en una disolución, el sólido cristalino tiene separados los iones de carbonato y los iones de sodio. ¿De qué forma? De esta forma. Bien. Esta sería la estructura cristalina en principio. Cuando ustedes miran, tienen unos puntitos, unas bolitas, que serían átomos de color morado, púrpura, y otros de color borrabino oscuro y rojo. Los borrabino oscuro y rojo serían los carbonatos y los púrpuras serían los cation sodio. ¿Bien? Ahí tienen. Eso extendido por toda la red cristalina. Obviamente esto es una red tridimensional, acá estamos viendo solo una lámina. Entonces van a ver que por acá aparece un púrpura. ¿Pero por qué? No es porque esté encima de la molécula, sino porque está como si fuese este y detrás está la molécula del anión carbonato. Ahí se ve como si estuviese posado encima, pero no estaba posado encima. Este sería como otro plano. ¿Bien? Entonces fíjense que interesante porque los carbonatos son moléculas que tienen una parte negativa y una parte positiva, si bien no necesariamente tiene que ser una molécula polar, pero sí tiene enlaces que son polares entre el carbono y el oxígeno. El oxígeno tiene un diferencial negativo y fíjense cómo se orienta la molécula porque el cation sodio es positivo, ¿no? Quedan los negativos alrededor. Pasa algo similar a lo de la molécula de agua. No es igual, pero hay un reordenamiento de las moléculas para que se orienten y queden en una red cristalina con enlaces electrostáticos bastante intensos. ¿Bien? En la imagen está representada la estructura del carbonato de sodio, anidro. ¿Anidro por qué? Bueno, tiene moléculas de agua. Ya vamos a ver qué significa que tenga o no moléculas de agua. Es una molécula que permite la incorporación de una o varias moléculas de agua. No significa que cambie la fórmula química como estructura interna de la molécula de carbonato de sodio que sigue siendo la misma, pero cuando se hidratan las moléculas hidratadas incorporan en su estructura cristalina moléculas de agua. Pero no lo incorporan en la fórmula. Acá, digamos, no cambia el sodio 2-carbonato. ¿Se entiende? Va un punto y va la cantidad de moléculas de agua que sean. Donde dice anídrido, ahí va la molécula de agua. Va 1, va 10, de acuerdo al compuesto que sea. Pero no cambia la estructura interna de la molécula, sino se hidrata, que es otra cosa distinta. No hay una reacción química en sí, sino que son compartir estructuras cristalinas. Los iones carbonato tienen una estructura trigonal plana con los átomos de oxígeno en sus vértices. ¿Ven? Los iones sodio están rodeados de 6 átomos de oxígeno provenientes de los iones carbonato. Es decir, en el carbonato de sodio, el anídrido de sodio, el anídrido, perdón, el sodio se encuentra con una geometría de coordinación octaédrica. Está encerrado en el centro de un octaedro. Ahí lo que pasa es que no vemos las moléculas que están acá adelante, como sería esa, por ejemplo, que se ve de atrás. Una molécula acá, que también está orientando su oxígeno hacia el sodio. ¿Bien? Sin embargo, esta estructura también es capaz de alojar moléculas de agua, interaccionando por puentes de hidrógeno con los vértices de los triángulos. Acuérdense que en los enlaces puente de hidrógeno se daba, obviamente, por moléculas que tienen hidrógeno en su molécula, por ejemplo, el agua, y otra molécula que tenga un átomo fuertemente electronegativo, por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el nitrógeno, por ejemplo, el azufre. ¿Bien? El flúor, ni hablar. Se da, generalmente, entre moléculas que tienen esos grupos funcionales, por ejemplo, el grupo alcohol, que tiene un OH, en las moléculas orgánicas, que son muy complejas, por ejemplo, en las biomoléculas, que tenemos muchísimos átomos dentro de una biomolécula, el puente de hidrógeno se da entre un extremo, una cola, una parte electropositiva de una molécula que tiene hidrógeno y una parte electronegativa de otra molécula que tiene un oxígeno, un nitrógeno, un azufre, ¿sí? Los puentes de hidrógeno, por ejemplo, son responsables de la estructura del ADN. Ustedes saben cómo es la estructura del ADN, ¿no? Espiralada. ¿Me han visto? Sí. Sí, gracias. Ustedes imaginen que esa molécula, que es gigante, tiene una estructura, supónganse, lineal, bueno, pero entre cada una cierta distancia, en su propia molécula, tiene partes positivas y partes negativas, por hidrógeno y por azufre y por nitrógeno, y entre ellas se van, va torsionando la molécula para poder, porque se atraen electrostáticamente con puentes de hidrógeno y queda la molécula espiralada de esa forma. Es debida justamente a los puentes de hidrógeno. Imagínense si es importante para la vida, ¿no? Para los animales. Bueno, ¿cómo serían los hidratos? Tenemos el carbonato de sodio y acá tenemos un hidrato que está deca-hidratado. Se denominan de esta forma con los números, digamos, con prefijos griegos. Deca-hidratado. Esto es hepta-hidratado y esto es mono-hidratado. ¿Bien? Son los tres de mayor abundancia, incluso que la sal anidra. Y acá tienen los minerales. ¿Cómo se llaman? Termonatrita, natrón y trona. Son los minerales, no importan los nombres, no les voy a preguntar eso tampoco, pero para que lo tengan cuando... escuchen ese nombre, quiere decir que es carbonato de sodio, por ejemplo, deca-hidratado. Son las principales fuentes naturales del carbonato de sodio, en especial el mineral trona, que es este. Es un mineral... Miren lo que es la molécula, bastante compleja. Ahí tienen un carbonato ácido, acá tienen tres sodios, acá tienen un carbonato con dos moléculas de agua. ¿Cómo producimos el carbonato de sodio industrialmente? ¿No? Me quedan diez minutos. Bien. El carbonato de sodio puede fabricarse utilizando salmuera de los mares. ¿Qué es la salmuera? El agua, una solución salina. Bien. Me gustó ahí, arrancaste con agua. Solución. Muy bien. Una solución de agua con cloruro de sodio. Entonces puede utilizarse, puede fabricarse utilizando salmuera de mares y piedra caliza, carbonato de calcio. La piedra caliza es la que sacan, por ejemplo, acá en la cantera de donde está la ex Minetti, la ex fábrica de... Bueno, la fábrica de cemento que antes se llamaba Minetti, ahora se llama Holcim. En el cerro que está detrás, un cerro de caliza. Bueno, sacan la caliza de ahí. En un proceso que se denomina método Solvay. Fíjense que fue patentado en 1863, 65, por ahí. O sea, que hace 140 años, 150 años. Bueno, 157 años. Hace muchísimo tiempo y sin embargo se sigue usando. La ecuación global, ¿cuál es la ecuación global que maneja este método Solvay? Ahí viene Sara. Fíjense, tenemos cloruro de sodio que, bueno, si muevo acá el cursor se aparece este cosito y no lo veo. El cloruro de sodio en forma cuosa que proviene de la salmuera, ¿no? Que es la solución saturada de cloruro de sodio. El carbonato de calcio que es la piedra caliza, si mezclamos eso me termina dando como reacción global carbonato de sodio y cloruro de calcio, ¿bien? Que esos básicamente son los dos productos que produce el método Solvay. Esto es importante que lo entiendan. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles son los productos globales? Porque en el medio hay un montón de reacciones, pero lo que me interesa es que sepan estos productos globales. Acá tiene el diagrama de flujo que es bastante intrincado. Ahí podemos ver estos que son, ¿qué serían estos equipitos? Ya lo hemos visto con nuestros dibujitos. Columnas. Exacto, columnas. Y eso que tiene ahí, que parece una escalerita, ¿qué es? ¿Qué son? Platos. ¿A dónde? Platos. Muy bien. Columnas de platos. Perfecto. Esto es una columna empacada que se llama, que ahí lleva en general un relleno que incluso les digo sinceramente pueden ser, la mayoría de los rellenos empacados son PVC, son anillos de PVC, como los caños que tenemos acá para el agua, se cortan en anillitos y se meten todos adentro. La idea siempre de los platos y de los empacados es generar un camino tan tortuoso que obliga a las moléculas a chocar más entre ellas, ¿bien? Para que hayan más efectivas las reacciones químicas. Esa es la idea siempre del plato o del empacado. Esto que ven acá son calentadores, son equipos para agregarle energía. Esto es un horno, este es otro horno, ¿bien? Este es un filtro. Acá tenemos otra columna, 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 miren la cantidad de columnas que hay, ¿bien? Pero bueno, esto está todo hecho así como compacto pero en las fábricas están más lineales. Fíjense, el proceso Solvay se lleva a cabo por disoluciones, o sea, tenemos la salmuera que es la que ingresa acá, el otro ingreso que habíamos dicho era de carbonato de calcio, ¿no es cierto? Bueno, entra acá, la caliza. ¿Qué dice coque? El coque es el combustible por el que se quema acá en el horno, entonces también le agregamos caliza y coque y se incinera, se quema. Entonces serían las dos materias primas, pero también usamos una solución de amoníaco, ¿bien? Entonces, por eso dice que se lleva a cabo por disoluciones, porque son soluciones líquidas de la salmuera y el amoníaco. Al manejar soluciones, lo que tiene es más barato, ¿por qué? Porque los líquidos siempre son más fácilmente manejables, en transporte, en conducciones, en equipos, ¿bien? Los sólidos siempre son más difíciles y aparte son bastante más eficientes que los sólidos. La instalación Solvay se forma por cuatro pilares, acá tenemos que tener en cuenta los cuatro pilares de la instalación Solvay. Una columna que se llama de saturación, que ahí en el diagrama la estoy marcando con una línea punteada, ¿la pueden ver? Sí. Perfecto. La columna de carbonatación, la primera se llama de saturación, donde entran la salmuera, la segunda se llama de carbonatación, donde produzco el carbonato, que es esa columna larga que se ve en el medio. La tercera es una columna que recupere el amoníaco, que hasta ahora no hemos hablado del amoníaco, pero hay amoníaco involucrado acá, bien, que es de la izquierda abajo, y es la que incluso me libera uno de los subproductos, ¿se acuerdan que era el cloruro de calcio? Ahí lo ven hacia la izquierda. Y lo último son los dos hornos de calcinación. Tenemos el de arriba que es el horno de calcinación propiamente dicho, que es donde se quema la caliza, y el de abajo es un horno que lo que hace es convertir el carbonato ácido, o sea, el bicarbonato de sodio, lo convierte en carbonato de sodio. Al calentarlo, ese átomo de hidrógeno que posee la molécula del bicarbonato se va de esa molécula y un sodio ocupa su lugar. Hay una reacción química ahí por calentamiento que se llama, perdón, que lo que hace es producir carbonato de sodio puro. ¿Bien? Entonces son los cuatro pilares, acuérdense, saturación, la primera columna de la izquierda arriba, carbonatación, la larga, recuperadora de amonía con la mediana de acá a la izquierda y los hornos de calcinación. ¿Cómo sería esto? Es bastante sencillo, acá le hago un resumen con esto. Se hace pasar amoníaco y dióxido de carbono, acuérdense, dióxido de carbono que es el gas que nosotros exhalamos, en estado gaseoso los dos por una solución saturada de cloruro de sodio de la salmuera esa que vimos recién. Se forma carbonato ácido de sodio que es el bicarbonato de sodio, ¿no? Es ese que donde está el cursor acá, este es el bicarbonato de sodio o lo que sería carbonato ácido y cloruro de amonio. Los dos son solubles en agua. ¿Perdón? Me encantó. Ah, está hablando un hijo ahí, una hija. Bueno, entonces tenemos cloruro de sodio, amoníaco, dióxido de carbono y agua de la solución naturalmente que nos da de productos. Carbonato ácido de sodio y cloruro de amonio. Acuérdense que el amonio es como el amoníaco pero con un átomo más de hidrógeno y me queda un cation amonio. El amoníaco es neutro, el amonio no, el amonio tiene una carga positiva. Bueno, ese sería en general lo que produce en la primera parte. en esa columna carbonatadora, ¿se acuerdan? El carbonato ácido de sodio, este, el bicarbonato, se separa de la solución por filtración, abajo en el filtro, ese que se ve ahí al lado, a mano izquierda, y se transforma en carbonato de sodio por calcinación en el horno que vemos que tiene el número 6 abajo. se calienta y se transforma en carbonato de sodio. Entonces tenemos bicarbonato de sodio que nos termina dando carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono como subproductos. Ahí ven a la derecha, abajo, cómo tenemos la salida de la corriente del carbonato de sodio. Bien. Ahí está el horno marcado y dice el cloruro de amonio obtenido se hace reaccionar con hidróxido de calcio y se recupera el amoníaco que lo volvemos a inyectar junto con la salmuera en esa columna primera de saturación, la número 1. Entonces ahí tenemos el cloruro de amonio, el carbonato, el hidróxido de calcio y nos da esos productos que volvemos a usar, el amoníaco y el cloruro de calcio que sería este que está acá sería el que está saliendo ahí como subproducto. ¿Qué nos termina saliendo? Cloruro de calcio y carbonato de sodio. Bien. Ahora vamos a ver bien paso por paso cómo es el método Solvay. Bien. Cómo se producen todas estas reacciones en cada uno de los equipos. Este sería ya entrando el método Solvay. Va a terminar en un minuto y algo así que cuando se corte vuelvan a entrar y sigo donde quede. En la columna de saturación, en la 1, en esa columna que les mostré al principio, uno de los cuatro pilares del método Solvay, el amoníaco ingresa, se absorbe, absorbe, perdón, en la disolución saturada del cloruro de sodio que sería la salmuera. Se absorbe, bien, como hay una absorción física. El cloruro de sodio entra por la parte de arriba en solución y el amoníaco por la parte inferior de esa columna 1. Bien. a la disolución de cloruro de amonio y cloruro de sodio en agua que sería cuando se absorbe el amoníaco se forma cloruro de amonio y cloruro de sodio. Se llama salmuera amoniacal. Se forma esa salmuera amoniacal. A esta se le une el amoníaco diluido del agua, diluido en agua obtenido en la columna de recuperación. Al ocurrir esto, esta disolución de cloruro de sodio se diluye un poco por lo que debe pasar por otra columna para saturarla. Ahí les explico cómo es todo esto.